Me estaba contando antes que yo mantengo las clases presenciales, Juan Antonio. No me digas. Aquí estoy en mi facultad, después de haber impartido mis cuatro horitas de por la mañana. Bueno, pero en Valencia sois unos campeones. Una excepción, unos campeones. A ti te vendría muy bien las clases de estas telemáticas, ¿no? Por el trayecto sí, pero hicimos eso en marzo, abril, mayo, y la verdad es que es un coñazo. Sí, se lo hace. Tienen menor interés, ¿no? Ver ahí celdillas vacías, ¿no? Yo descontaba. Pensaba, este lo hace el día 27, estará diciendo, abuela, mira, un tío con corbata. El otro haciéndose las uñas. Pero tenéis, Juan Francisco, tenéis poca gente en clase, ¿no? ¿No tendréis los alumnos muy juntos? 60. ¿Y cómo? ¿El aula es muy grande? Los aula es muy grande. Ah. Y el problema yo creo que no está en las aulas, que están todos muy disciplinaditos y separaditos. Están en el pasillo y en el verde. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. ¿En el bar? ¿En el bar de enfrente de la facultad? Porque de la facultad está abierto. Efectivamente. No, el de la facultad está abierto. Ah. También. También. Es por de todo. Pues nosotros abrieron ayer, bares y cafeterías abrieron ayer hasta las 6. Hemos estado dos semanas en... En el cheque. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, me imagino que los supermercados habrán notado. Bueno, yo estuve el lunes, estuve en Salamanca y la me dejé una lástima, ¿eh? No había ni un alma en la calle, ni coche, ni peatón, ni estudiante, ni nada, ¿no? Claro, claro. Se nota mucho, se nota mucho. Bueno, yo creo que vamos a cerrar ya micros, empezar a admitir alumnos. Pues venga. Y en el momento en que estemos listos, pues le aviso a Juan Francisco y empezamos. Perfecto. A mandar. Éxitos. Seguro que sí. Estos son muy buenos. Seguro. Silenciamos entonces y dejo, dejo entrar, ¿vale? Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Listo, Juan Francisco, cuando quiera podemos comenzar. Perfecto, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Empezamos esta segunda sesión dedicada en la primera mesa redonda al control de las subvenciones públicas. Yo quiero agradecer en primer lugar a los organizadores su amable invitación para contar conmigo y, en particular, al profesor Castillo, tanto por el proyecto de investigación que lideró con mucho éxito como por el programa que ha construido y que nos va a permitir tener una intensa y seguro que muy productiva tarde con sucesivas mesas redondas, todas de gran interés. Vamos a tratar de dedicar esta primera al análisis del control de las subvenciones públicas, que es un asunto realmente importante en los tiempos que corren. Si la actividad de fomento es, con carácter general, una actividad esencial, imprescindible de la actividad administrativa, tal y como hemos querido conformar la actividad de las administraciones públicas en nuestro modelo de Estado, en los tiempos que están corriendo, en los tiempos de crisis y de excepción, el planteamiento adquiere realmente una trascendencia sin duda mayor porque está planteando problemas nuevos y está subrayando algunos problemas que posiblemente nos habían pasado desapercibidos o que parecían menos relevantes en los llamados tiempos de normalidad. Cada vez la actividad de fomento en términos clásicos de nuestro derecho público viene siendo más importante, no solamente por la razón de la situación de crisis en la que nos encontramos desde hace mucho tiempo, sino también por la necesidad de conciliar los diversos intereses en juego. Cada vez son más los intereses que confluyen y más las exigencias del ordenamiento jurídico para garantizar que tanto la convocatoria como la adjudicación, la ejecución, su control y la garantía se materialice de una forma ajustada a las reglas del juego. Hay muchos intereses concurrentes, hay por supuesto recursos escasos, hay mucha necesidad y por lo tanto hay un semillero de problemas importantes que por desgracia suelen acompañarse de la emergencia de fenómenos de pura corrupción que a todos nos preocupan con tiempo. ¿Cómo se diseñan? Y yo creo que el planteamiento debe ser global. ¿Cómo se diseñan los programas de ayudas y subvenciones en generales? ¿Cómo se garantiza la ejecución y sobre todo al final de esa cadena? ¿Cómo se controlan? Es un problema de un alcance importantísimo para los estados en los tiempos que corren. Es cierto que es difícil separar los fenómenos de corrupción de los problemas esenciales o vinculados un carácter general a los sistemas, a la cierta normalidad, los mecanismos que se asumen como propios. Pero en unos y en otros casos es imprescindible que los mecanismos de control sean efectivos, sean correctos, funcionen y sobre todo trasladen a la ciudadanía la confianza en que las instituciones funcionan. Hay muchísimas alternativas para obtener estas finalidades. Tal vez es necesario marcar espacios distintos, tal vez es distinto el régimen aplicable a entes instrumentales de las administraciones públicas que al común de los ciudadanos empresarios. Es sin duda importante reforzar las reglas de la transparencia, no solo en la ejecución de las subvenciones, sino como un medio de control o de garantía. Lo que no siempre se produce aplicando la ley de transparencia, léase en las subvenciones nominativas, o no se produce siempre en la regulación de carácter general. La ley general de subvenciones española sigue diciendo que la base de datos nacional tiene carácter reservado, esto es secreto. Los problemas se pueden multiplicar hasta la extenuación, la posibilidad de crear personas ad hoc, ficticias, para obtener subvenciones que no dejan rastros. ¿Quién supervisa? ¿Cómo organizamos internamente la administración para establecer órganos que sean capaces en términos de imparcialidad, de eficacia y de eficiencia para garantizar, verificar y efectuar un seguimiento? ¿Cómo se controla desde fuera la inactividad o la pasividad administrativa en la ejecución de estos mecanismos de control? ¿Cómo materializamos los mecanismos de control? ¿Deben ser aleatorios? ¿Dedicamos una grandísima parte de la organización administrativa a materializar el seguimiento de todas y cada una de las subvenciones o, en términos generales, ayudas que se concedan? ¿Cómo diseñamos el mecanismo de reproche a parte del control? ¿Son suficientes los que establecen las leyes vigentes? ¿Incapacitamos para obtener nuevas subvenciones o, en su caso, prohibimos que contrate con las administraciones públicas más sanciones de contenido económico? Yo no sé si ese es el diseño en términos de prevención general. Es posible que los poderes públicos, pensando ahora desde el otro lado, establezcan diseños de subvenciones a medida para determinados destinatarios preseleccionados y, sobre todo, cómo y quién controla esas nuevas posibilidades. Pero lo que también es muy relevante es el mecanismo de la acción de fomento en tiempos de crisis. En términos de crisis en general, algunos ejemplos están ahora tramitándose en el Tribunal de Cuentas Español, según me consta, que ponen a prueba la legalidad y la finalidad. Alguna vieja explicación con la que nos ilustró el profesor Alejandro Unito hace mucho tiempo, glosando su primer destino como funcionario público. En los tiempos ahora subrayados para todos de la COVID-19, se están incorporando algunos mecanismos o algunas regulaciones nuevas que no podemos dejar de atender y, en su caso, de analizar y valorar desde la perspectiva del derecho en el foro en el que nos encontramos. Ha circulado ya un borrador del decreto ley para poner en marcha este plan de recuperación, transformación y resiliencia, derivado de los dineros públicos que vamos a recibir del entorno de la Unión Europea. Realmente la lectura del borrador de ese decreto ley es muy interesante porque hace referencia a un pasado donde aparecen las técnicas de fomento desde los años 1980 hacia adelante, donde se refiere a la gran depresión, que es la de la crisis de 2007, donde incorpora explicaciones en la exposición de motivos un tanto llamativas, como que pretende revisar los obstáculos y dice textualmente los cuellos de botella existentes con la finalidad de contar con una administración moderna y eficaz y que incorpora mecanismos que son un tanto llamativos. Por ejemplo, se dice que se pretende a sus efectos simplificar el procedimiento para incorporar el procedimiento de urgencia, para eliminar informes y autorizaciones preceptivas, para simplificar la documentación que deben aportar los beneficiarios. Dice, en segundo lugar, que se contemplan subvenciones en concurrencia no competitiva, de forma que se irán adjudicando en función del orden de solicitud, del orden de llegada, hasta que se acaben los fondos. O que la gestión y la verificación del cumplimiento tiene que ser más flexible y, para eso, el mecanismo que anuncia es incrementar la cuantía mínima, el umbral mínimo de las subvenciones para aplicar sobre ellas obligaciones de estar al corriente en tributos o en seguridad social a efectos del control. Una pléyade de cuestiones, sin duda, muy interesantes técnicamente y muy importantes social y económicamente, a la que vamos a dedicar nuestra atención esta tarde y, para eso, contamos con dos ponentes realmente de lujo. En primer lugar, la doctora María José Fernández Pavés, que es catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Granada, que es, me consta, porque he tenido el gusto de coincidir con ella en otros proyectos, una fina jurista experta en muchas cosas. Desde luego, su dedicación al ámbito local significa una buena parte de su aportación investigadora, pero también tiene un gran carácter de experta en este asunto al que nos vamos a dedicar, que ha reflejado en el capítulo que ha escrito, un capítulo estupendo, por otro lado, en el último libro que ha editado Federico Castillo. Y, por otro lado, al doctor Juan Antonio Carrillo Donaire, acreditado ya, catedrático de Derecho Administrativo, un abogado de Fuste y, además, aparte de un experto y un jurista muy destacable, buen amigo y compañero en unas cuantas lides que tenemos en medio. Como la mesa redonda tiene por finalidad que ellos dos nos ilustren y nos iluminen, yo me quedo aquí, les cedo la palabra para que sucesivamente, primero el doctor Carrillo y después la doctora Fernández Pavés nos ilustren. Vamos a dedicar un ratito de tiempo después a recibir preguntas de los asistentes y con eso cerraremos esta primera tarde, esta primera mesa redonda, que sin duda será un éxito por la calidad de los dos ponentes a quienes tanto me congratula presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Como me has dado la palabra en primer lugar, también yo quisiera agradecer a la organización, la invitación, la gentileza que ha tenido por tenerme en cuenta. Como un participante dentro de esta mesa redonda, agradezco especialmente al profesor Castillo de la Universidad de Granada que haya contado con mi participación y singularmente le agradezco a Juan y a María José que, bueno, pues son personas admiradas y admirables y además con Juan tengo especial relación de amistad, como él ha avanzado y supone para mí todo un reto a participar en esta mesa y ser también un poco el que haga de presentación del problema o presentación problemática del control de las subvenciones públicas. Me voy a servir de una presentación muy breve de solo dos diapositivas que no es más que un esquema para que ni yo me pierda ni ustedes tampoco se pierdan en el sentido que tiene la intervención para presentarles los distintos flancos con las perspectivas del análisis del control de subvenciones que trascienden con mucho la legislación de subvenciones y después presentarles algunos problemas o algunos aspectos problemáticos que plantea el solapamiento de mecanismos de control y también de instancias y ordenamientos jurídicos sustantivos de control del régimen jurídico de las subvenciones y, por qué no decirlo ya, de las ayudas públicas, que es un concepto mucho más vasto, mucho más grande que el de subvención y, además, el de subvención, ya veremos después las razones de por qué, el de subvención tradicional, ordinaria o concurrencial es un concepto que está disminuyendo desde una perspectiva cuantitativa de forma progresiva, más aún en los tiempos de crisis. En primer lugar, la primera perspectiva del control a la que a veces desde el mundo del derecho no le prestamos la debida atención en las del control económico financiero y de la gestión presupuestaria del gasto que conlleva toda acción subvencional o de ayuda pública en su conjunto. En las distintas modalidades procedimentales que se arbitran para el control económico y financiero a las que la ley general de subvenciones dedica todo un título bastante amplio a partir de su artículo 44, el título tercero de la ley y que también son desarrolladas por el reglamento general de subvenciones del año 2006. Me estoy refiriendo al mecanismo no solo de aprobación del gasto, que es un mecanismo de intervención interna muy conocido y que la ley establece con carácter general como una aprobación previa del gasto, sino sobre todo al control económico financiero y contable de la ejecución y pago del gasto, que es realmente lo relevante porque es ahí donde hay que justificar la debida atención de los intereses que justificaron la concesión de una subvención. Modelo de control este, el del pago, que dependerá también en gran medida, y ya con esto se introduce un elemento problemático en la gestión de las subvenciones, dependerá en buena medida de la forma jurídica que adopte el órgano o la entidad concedente de la subvención y, en su caso, la entidad colaboradora, si es que ésta tiene responsabilidades de pago que comprometan o la puedan comprometer desde la perspectiva de la ejecución de los pagos, porque el sistema será de fiscalización previa o posterior y, en el marco de la fiscalización previa, también permite la ley modalidades de fiscalización, incluso por muestreo, que abren un abanico de posibilidades de control que, al final, dependen en buena medida de cuál sea la forma jurídica, bien de administración pública o de entidad vinculada o dependiente de la administración pública, para marcar cuál es el mecanismo de control interno. Si bien es cierto que, junto al mecanismo de control interno de intervención, no podemos tampoco obviar el juego, el papel que en este campo desarrollan los organismos de control externo, una vez que, a la vista de las cuentas y de las ejecuciones presupuestarias de los gastos relativos, en este caso, a las ayudas y subvenciones públicas pueden realizar tanto el Tribunal de Cuentas a nivel nacional como los organismos de control autonómico, teniendo en cuenta, a su vez, la jurisdicción universal que, en materia de control de gasto, tiene respecto de las posibles desviaciones de la rendición de cuentas de quienes manejan caudales públicos que pudieran caer en procedimientos de reintegro por alcance o de responsabilidad contable la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas. Es importante señalarlo porque es una jurisdicción compatible con el ejercicio de otras modalidades de control, por ejemplo, las sancionadoras en el ámbito administrativo o, incluso, con el control que puedan desempeñar los órganos y tribunales de la jurisdicción penal. El control jurídico-administrativo, en segundo lugar, de las subvenciones, tiene, a su vez, tres grandes soportes en la legislación de subvenciones españolas. En primer lugar, las posibilidades de control procedimental en razón del carácter concurrencial o no de la subvención. En nuestro marco jurídico se reconocen tres modalidades de concesión directa no concurrencial de subvenciones. Las subvenciones nominativas a las que antes se ha referido el profesor Mestre, que se reconocen directamente la ley de presupuestos y que se articulan a través de fórmulas conveniadas o de convenios administrativos, al margen de esos procedimientos de control o de garantía y de transparencia, que también ha señalado el profesor Mestre. Aquellas otras que se producen en un marco legal reglado y que han sido tradicionales en determinados sectores y que se conceden también de forma directa, siempre que se acrediten en el cumplimiento de los requisitos y de las prescripciones que establecen esas leyes, como son sectores tradicionales de nuestra economía, como el sector energético o el sector de la automoción. Y, finalmente, unas ayudas que la ley de subvenciones y el reglamento trata con un carácter restrictivo, muy restrictivo, muy excepcional, que son las subvenciones directas, que en principio solamente cabe otorgar por razones justificadas de interés público y de acuerdo con los criterios de adjudicación que se establezcan en las normas de creación, previstas fundamentalmente para situaciones excepcionales. Junto a los controles procedimentales, nos encontramos en la regulación legal de las subvenciones una serie de controles sustantivos que tienen que ver o bien con la validez del mecanismo subvencional, del otorgamiento de la subvención, donde la ley se remite a las clásicas figuras de la revisión de oficio o de la declaración de lesividad, según sea el alcance de la invalidez de la que queda afectada el acto y el procedimiento de otorgamiento de la subvención, que genera otra serie de problemas, por cuanto muchas veces estas subvenciones son gestionadas y abonadas por entidades que carecen de la potestad revisora porque no lo reconocen así cuando se trata de entidades vinculadas o dependientes del sector público, no lo reconocen así sus estatutos o porque sencillamente operan como entidades colaboradoras que tienen formas jurídicas privadas. Después podremos ver algún ejemplo en la aplicación problemática de hasta qué punto la forma jurídica de la entidad responsable del gasto y de la aplicación del gasto puede generar un problema de aplicación de mecanismos de control. También el control sustantivo puede venir derivado y entiendo que la profesora Fernández Pabé desarrollará ampliamente esta cuestión porque la trató así en el libro al que se ha referido el profesor Mestre dirigido por el profesor Castillo, defensa del patrimonio público y represión de conductas irregulares, aparecido en este mismo año por controles relativos a la eficacia de la ayuda de la subvención desde la perspectiva del cumplimiento de su presupuesto de hecho, es decir, si se da o no un falseamiento o ocultación de datos en el sujeto que concurre o que opta a un proceso subvencional o bien por el cumplimiento total o parcial de la obligación de destino de la subvención al fin que la justificó, lo que nos trasladaría al problema muy prolijo en la práctica y de muchísima incidencia en su aplicación práctica y en su propia complejidad de los procedimientos de reintegro, que entiendo que también serán objeto de tratamiento por la profesora Fernández Pabé. Junto a estos mecanismos de control de aspecto, de carácter formal o sustantivo, la ley de subvenciones, la legislación de subvenciones comprende también un cuadro muy acabado de infracciones y sanciones en materia de subvenciones y de prohibiciones accesorias que a veces tienen mucha más importancia que las propias sanciones económicas o que las sanciones relativas a retrocesión de las cantidades recibidas vía reintegro por cuanto suponen una prohibición para poder optar a mecanismos subvencionales o de ayudas públicas y también comprenden, al igual que sucede con los incumplimientos de la legislación de contratos en el ámbito de la ejecución de los contratos administrativos, también comprenden prohibiciones de contratar con el sector público, de forma que la entidad, que digamos no juega limpio, queda apartada del crédito público, de la capacidad o de la opción a optar a caudales públicos tanto por la vía subvencional como por la vía contractual durante un determinado tiempo. A estos controles administrativos y económicos financieros se solapan a su vez los controles también del ordenamiento penal, porque la legislación penal ha ido creciendo en el ámbito de los delitos frente a la hacienda pública hasta el punto de llegar a comprender una tipificación específica desde la perspectiva del beneficiario de la subvención o de la ayuda o del caudal público. Y aquí introduzco estos dos conceptos que tienen relevancia, efectos penales y que ya nos hacen ver que desde la perspectiva penal el control no lo es solo del instrumento subvencional o de la subvención en un sentido técnico-jurídico, sino de cualquier fórmula de ayuda, porque a tal, los elementos del tipo, de los delitos que vamos a señalar muy someramente, comprenden cualquier forma de ayuda pública o de empleo o percepción de caudales públicos, lo cual nos lleva a un concepto muy amplio de ayuda pública de medida de fomento que supera con creces el ámbito más limitado del concepto jurídico de subvención. Desde la perspectiva del beneficiario está tipificado, como ustedes saben, el delito de fraude en la obtención de subvenciones en el artículo 308 del Código Penal, que además es un delito que concurre o puede concurrir en un supuesto de concurrencia real con la imposición de infracciones administrativas, con el juego ordinario aquí de la prejudicialidad penal, a partir de sanciones administrativas que superen la cifra de 100.000 euros, porque ese es el elemento objetivo del tipo del delito de fraude en la obtención de subvenciones, que curiosamente tiene también unas medidas de self-cleaning relativas al efecto o un efecto self-cleaning o de limpieza relativas al efecto del que el reintegro de la subvención puede tener en el ámbito penal, de forma que si se produce el reintegro con anterioridad a la iniciación de diligencias penales, no cabrá la pena de multa por el tanto o hasta el sexto o sextuplo que permite el tipo penal derivado de la comisión de la infracción y solamente se limitaría a la pena de cárcel, que puede llegar hasta los seis años y no es desdeñable. Y como digo, introduce esta figura también del self-cleaning, incluso aunque la causa penal se haya iniciado y se haya instruido a nivel de diligencias previas o ya en la causa de instrucción, incluso en caso de condena, si se produce una devolución voluntaria en el marco del proceso penal de las cantidades indebidamente obtenidas, pues también produce una minoración de las consecuencias penales. Además, desde la perspectiva del sujeto concedente, y aquí podríamos ilustrar con múltiples causas y macro causas las experiencias prácticas que se están viviendo en los últimos años en España, particularmente también en nuestra tierra, en Andalucía, desde la perspectiva del sujeto concedente son múltiples también los tipos penales que pueden jugar o que tienen cabida en los supuestos de malversación o distraimiento de caudales públicos por la vía del otorgamiento de ayudas o de subvenciones indebidas. De nuevo aquí el concepto es mayor al de subvención porque también tanto el delito de malversación de caudales públicos como el delito de prevaricación, que siempre es un delito medial en la comisión o en la producción del delito de malversación, como digo, provoca o produce en la represión penal del indebido aplicación de las reglas de juego en la disposición de haberes y caudales públicos. Y finalmente tampoco podemos olvidar la perspectiva del control que desde el derecho de la Unión Europea, del derecho comunitario, permite el régimen jurídico de las ayudas de Estado, que es mucho más amplio en su concepción que el concepto de subvención y dentro de la regulación que el tratado de funcionamiento de la Unión Europea establece sobre el régimen de ayudas compatibles, ayudas de Estado compatibles con el mercado de la Unión, pues también es importante señalar que hay una medida de control regulada en el reglamento, en el muy conocido reglamento 659 del 99, con varias modificaciones, algunas de ellas recientes, de la Unión Europea, que establece el procedimiento de investigación, de autorización y, en su caso, de reintegro también o de orden de reintegro, que tiene un efecto jurídico en nuestro derecho interno, que permite, en ese caso, acordar el reintegro inmediato en caso de declaración de ilegalidad de una subvención, en tanto que ayuda europea, sin la necesidad de tramitar el procedimiento de revisión de oficio. Y también, sin olvidar que hay una medida de control de estas ayudas, que puede incluir subvenciones en la regulación del recurso de anulación que corresponde resolver al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de que el Estado discuta la decisión de la comisión relativa a la improcedencia de la ayuda. Dicho lo anterior y a efectos de tener una visión más, digamos, problemática, y esta sería la otra diapositiva que quería comentarles muy brevemente, del conjunto de problemas prácticos, de aspectos problemáticos que puede presentar el solapamiento de regímenes jurídicos de control, como los que acabamos de ver, que muchas veces se producen en paralelo o que pueden conjugarse o aplicarse al unísono respecto de una misma medida. En primer lugar, hay que advertir que la perspectiva subvencional, la perspectiva del derecho de subvenciones, resulta muy limitada, resulta muy corta para analizar con carácter global el problema real del control de las ayudas públicas, porque si bien es cierto que toda subvención es una ayuda pública, no todas las ayudas públicas son subvenciones. Es más, hoy podríamos decir que la mayoría de las ayudas públicas no son subvenciones. La aplicabilidad del régimen jurídico de control de las ayudas públicas en su conjunto, tanto, por ejemplo, como antes veíamos en el plano penal o en el plano del control europeo de ayudas públicas, evidentemente que resulta de aplicación al régimen subvencional. Pero, ¿y viceversa? Es decir, ¿es aplicable o resultarían aplicables los mecanismos de control de subvenciones, los que específicamente se regulan para el control de subvenciones, a esas otras ayudas públicas que no tienen la naturaleza subvencional, que carecen de ella y que son medidas de naturaleza financiera? Por ejemplo, los préstamos, por ejemplo, los avales en sus distintas modalidades, por los créditos en general que se arbitran desde el sector público. Esta pregunta, que puede parecer una pregunta bastante simple o sencilla desde la perspectiva teórica, porque si son mecanismos financieros distintos a la subvención, tendrán sus propios mecanismos de contragarantía, distintos a los procedimientos subvencionales, por ejemplo, de reintegro, en la práctica resultan sumamente confusas y está muy discutida su posible aplicación. Y esto proviene porque la legislación presupuestaria, tanto la ley general presupuestaria como el ámbito andaluz, el texto refundido de la ley de Hacienda Pública, han permitido y permiten que para la recuperación de créditos contra la Hacienda Pública con carácter general, sin perjuicio de cuál sea el instrumento a través del cual se han instrumentado o vehiculado, es decir, sea una subvención o no, se puedan aplicar procedimientos generales del derecho administrativo. Y me estoy refiriendo a la posibilidad de aplicar la revisión de oficio, a la concesión de ayudas no subvencionales, el procedimiento de reintegro de subvenciones a avales o préstamos que no tienen naturaleza subvencional o incluso el apremio contra el patrimonio, que expresamente el artículo 10 de la ley general de presupuestos y el artículo 80 del texto refundido de la ley de Hacienda Pública establecen como mecanismos aplicables a la retrocesión de cantidades cuando fallan los mecanismos de garantía propios de esas medidas financieras. Digamos, si un aval público concedido por la agencia IDEA, por poner un ejemplo que hoy está presente en los medios de comunicación, en dos casos que están vivos en causas penales, como puedan ser el caso Avales o el caso de la empresa Isofotón, que contemplan medidas consistentes en avales y préstamos financieros de mercado, en algunos casos, pueden ser, en caso de fallido, en caso de que la empresa entrara en concurso, como ocurrió por ejemplo en el caso de Isofotón, puedan ser recuperados mediante la aplicación de un mecanismo de reintegro de subvenciones y de apremio frente a las cantidades debidas. Eso es otro problema importante en la práctica, esa gran confusión conceptual. El segundo problema que se detecta en la práctica en relación a este solapamiento de regímenes de control es si realmente todas las ayudas financieras que se otorgan desde el Estado pueden ser consideradas ayudas de Estado a los efectos de aplicar el mecanismo de vigilancia, control del cumplimiento que establece el reglamento que antes me refería del año 99 y el artículo 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aquí es importante señalar la relevancia del concepto del criterio del inversor privado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene estableciendo que para que una ayuda sea ilegal, la empresa destinataria de la ayuda, la legalidad de la ayuda dependería de que esta empresa pudiera obtener la misma ayuda en sus mismas condiciones de garantía contra garantía o no en el mercado. De forma que si la Administración gestiona líneas de ayuda, líneas de préstamo o de aval o de otra fórmula de crédito o garantía frente a operaciones financieras y con mecanismos financieros, ¿cómo lo haría una entidad financiera? Estaría o no estaría comprendida en ese caso su actuación, aún proviniendo de una Administración pública, en el concepto de ayuda de Estado. Con la distinción importante que esa jurisprudencia hace en la aplicación del criterio del inversor privado, cuando la posición de la Administración lo es como socio o como capitalista de una entidad pública, en cuyo caso la perspectiva es una perspectiva interna en la dación de ayudas a una empresa participada por la Administración, como pudiera ser fondos transferidos a Navantia, en España, a Astilleros o a otras empresas públicas como Unosa, la minería asturiana, en crisis, desde la SEPI o desde el Estado, a cuando lo hace en favor de terceros no participados, no como socio capitalista, en cuyo caso el criterio del inversor privado juega con mucha más restricción, con un carácter mucho más restrictivo que en el otro caso que se amplía o se aplica de una forma mucho más laxa y menos restrictiva. En tercer lugar, y ya voy finalizando, la distinción conceptual entre subvenciones y ayudas financieras a la que me estoy refiriendo es cada vez más importante desde una perspectiva práctica del régimen jurídico de control, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque estamos apreciando en los últimos años un aumento enormemente, cuantitativamente hablando, un aumento enorme en términos cuantitativos y financieros de los caudales o fondos que se aplican a través de fórmulas de ayuda que no son subvencionales al mercado y de aquellos que se aplican a través de fórmulas subvencionales y, por lo tanto, en el marco de aplicación de la legislación de subvenciones. Lo hemos podido apreciar en los marcos temporales de ayudas compatibles, de ayudas de Estado compatibles en situaciones de crisis. En la crisis financiera, que comenzó en el año 2008, se aprobaron varios marcos temporales que permitieron la realización de ayudas con fórmulas financieras distintas a la subvención, fundamentalmente en forma de avales y de préstamos blandos a empresas en crisis o con dificultades estructurales transitorias. En un periodo de un marco temporal que se amplió para España hasta el año 2013. En relación a la pandemia, la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus o por el COVID-19, estamos viendo exactamente lo mismo. En el marco, en los tres marcos temporales que ha aprobado ya la Comisión Europea, en relación a las ayudas que España y el resto de Estados europeos pueden dar en forma de ayudas compatibles a sus empresas afectadas por la crisis sanitaria o a sus trabajadores autónomos, ha permitido ayudas que ninguna de ellas se pueden calificar de subvenciones en términos ordinarios. Todo lo más ha habido subvenciones directas, pero sobre todo las ayudas a empresas en crisis o con dificultades se han basado en ventajas fiscales, en aplazamientos de pagos, de impuestos o de cuotas a la seguridad social, en garantías financieras de carácter prestatario, de préstamos blandos o avales, pero no en fórmulas y otras fórmulas de garantía de crédito, pero no en fórmulas de subvenciones concurrenciales. Lógico, la situación de crisis es enemiga de procedimientos complejos y concurrenciales que requieren un complejo procedimiento de tramitación con unas bases, unas convocatorias, unos plazos, etcétera, que permiten la falta de fluidez del crédito y la inyección de circulante en momentos de crisis. Pero además es que estos mecanismos financieros diversos a la subvención tradicional casan mucho mejor con la forma jurídica, con la naturaleza jurídica privada que adoptan las entidades del sector público, que realmente son grandes entidades subvencionadoras o articuladoras de formas de ayudas al mercado. En el caso de la Administración del Estado, pues el ejemplo claro es ELICO, el Instituto de Crédito Oficial. En el caso de la Administración Autonómica Andaluza, el ejemplo evidente es la agencia IDEA. Ambas son entidades públicas empresariales. En el caso de IDEA, es una agencia pública empresarial que viene a ser algo muy parecido a una entidad pública empresarial, que está más acostumbrada a articular mecanismos financieros como si fuera el mercado, siempre que se aplique o no los criterios del inversor privado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a la que antes me refería, que nos permitirán discernir si estamos o no en una ayuda de Estado. Y para finalizar, algo que también ha mencionado el profesor Mestre y que es otro problema de solapamiento de la aplicación de regímenes especiales o ad hoc que en tiempos de crisis se están diseñando para confluir en los mecanismos de ayuda al mercado, desde lo público y en concreto, la generalización de la subvención directa, de aquella que la ley de subvenciones establecía con carácter puramente excepcional y muy restrictivo, que se ha convertido en la figura estrella en tiempos de crisis. Lo hemos visto también en los marcos temporales de ayudas de Estado en el ámbito de la Unión Europea, tanto en la crisis financiera de finales de la década de los 2000 hasta mediados de la década de los 2010 y de la crisis sanitaria. Y lo estamos viendo también en el proyecto de ley, de decreto ley, perdón, del plan que aprueba la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia al que también se ha referido el profesor Mestre. Él ha destacado una serie de notas de esas subvenciones directas y de esas medidas de ayuda articuladas en ese real decreto ley que, en el fondo, están poniendo a prueba las costuras del sistema, la capacidad del sistema para dar respuesta de forma temporalmente razonable y efectiva a las necesidades de la sociedad del mercado. La relación Estado-sociedad se reconstruye, se construye cada vez que hay una crisis económica, porque todas las miradas se vuelven al Estado. Y esa relación se ha ido construyendo a golpe de crisis. Y ahora vemos, en ese preocupante, cuanto menos borrador de decreto ley, que esas subvenciones directas no solamente se pueden dar en concurrencia no competitiva, ya no las llama adjudicación directa, sino concurrencia no competitiva por orden de llegada, como decía, hasta que se agote el crédito, como decía el profesor Mestre, sino también que los instrumentos de fiscalización previa del gasto, no ya me refiero del pago, sino del gasto, es decir, de la existencia del crédito y de la regularización de la convocatoria y de sus aspectos legales, etcétera, se ven reducidos a una fiscalización mínima, mínima, que además tiene su contrapartida por la vía de la fiscalización del pago, en que muchas de esas subvenciones van a quedar exentas de las reglas de fiscalización generales, porque se establece que para aquellas que estén por debajo de 100.000 euros, bastará con una cuenta justificativa simplificada a la hora de justificar y evitar los mecanismos de control y de retrocesión del reintegro y el resto de mecanismos ordinarios. Junto a ello se prevé, además, algo que es realmente singular, la tramitación anticipada y sin crédito de determinadas subvenciones que, además, en su concesión directa supondrán que la convocatoria y las bases reguladoras se aprobarán ad hoc, a medida, por normas, por órdenes ministeriales o por normas de esa naturaleza que podrá aprobar el Gobierno en aplicación de los fondos europeos. Pues, por mi parte, nada más. Lamento haber consumido quizá algo más del tiempo que me correspondía. Pido disculpas por ello y muchas gracias por su atención. Pues, muchas gracias al profesor Carrillo y, sin más, cedemos la palabra a la doctora Fernández Pabés. Muchas gracias, Juan Francisco. En primer lugar, quiero agradecer, como es lógico, la oportunidad que han brindado tanto el Instituto García Oviedo de la Universidad de Sevilla como, en colaboración con el proyecto de investigación del que el profesor Castillo Blanco es el responsable, de poder participar en este seminario, que creo que es del máximo interés y que, desde luego, aborda una gran problemática que, quizá hoy día, en la situación, en el contexto en el que nos encontramos, probablemente, pues, se haya puesto de mayor relevancia o esté focalizada desde un punto de vista más intenso por la opinión pública, por los poderes públicos, pero también por la sociedad en general. Debido al tiempo, voy a ajustarme a dar una pincelada general del tema que, grosso modo, he trabajado en el ámbito de este proyecto de investigación, que es el control de subvenciones públicas, fundamentalmente el control financiero de subvenciones públicas. No obstante lo cual, pues, lógicamente, haremos referencia, sobre todo para intentar un poco diferenciarlos a lo que es el control o la comprobación a cargo del órgano gestor concedente a la subvención y, propiamente, el control financiero de la misma que llevan a cabo, fundamentalmente, órganos de intervención. Este sería, muy brevemente, el índice de la exposición. Haremos un aterrizaje muy breve a lo que es el concepto de subvenciones públicas, que marca, como es lógico, por sus características, la necesidad de un control sobre las mismas. Como decía, veremos un poco esas dos modalidades fundamentales de control. No son exclusivas, pero sí son, quizá, las más relevantes desde este punto de vista, ¿no? Sobre todo para diferenciar esa comprobación a cargo del órgano gestor concedente de la subvención frente al control financiero por los órganos interventores. Haremos una pincelada muy rápida de referencia a las obligaciones de beneficiarios, o, en su caso, entidades colaboradoras, así como el deber de colaboración que pueden tener incluso otros sujetos. Y, finalmente, unas conclusiones muy breves, puesto que tenemos un tiempo acotado y, sobre todo, porque creo que el hecho de poder pasar después a dar tiempo a diversas preguntas, seguramente va a enriquecer mucho más el debate que es, en definitiva, de lo que se trata con esta mesa redonda. Mesa redonda que, por otra parte, me alegro muchísimo de compartir con dos compañeros tan reconocidos y tan prestigiosos como son el profesor Juan Francisco Mestre y el profesor Juan Antonio Carrillo de Unaire, que, desde luego, pues es un placer y es un orgullo para mí poder compartir con ellos esta tarde, este rato de mesa redonda, hoy día 1 de diciembre. Bien, sin más dilación, las subvenciones públicas entran, como ya se ha mencionado fundamentalmente por el profesor Carrillo, entran en el ámbito en general de la actividad de fomento de las entidades públicas. Probablemente, hasta ahora, era considerada como una de las actuaciones más importantes de fomento dentro de las administraciones públicas. Si bien es cierto que, quizá, en el contexto actual en el que nos encontramos, a lo mejor está empezando a haber una cierta disfunción en este sentido, él también lo ha puesto de manifiesto y habrá que esperar un poquito de tiempo para ver hasta qué punto tiene incidencia, en este sentido, dentro de esa labor de fomento. El concepto de subvención viene claramente establecido en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones y cifra, digamos, en dos elementos claves en qué consiste una subvención, que nos van a servir, evidentemente, para diferenciarlo de esas otras posibles ayudas públicas u otro tipo de prestaciones económicas de carácter financiero que puedan otorgar los entes públicos a particulares. Por una parte, está claro que tiene que haber una disposición dineraria, una entrega, un transferimiento de fondos, de fondos públicos, por tanto, desde esa administración, desde ese ente público, a determinados sujetos. Y, por otra parte, está claro que eso se hace porque ese beneficiario, ya podemos calificarlo así, ese beneficiario, ese sujeto que recibe la subvención, se compromete a dar cumplimiento a determinado objetivo. Esto ha llevado a que, digamos, la postura clásica se planteaba como que la subvención era una relación jurídica sin contraprestación por parte de los beneficiarios, puesto que lo que había es una disposición dineraria que, en principio, no se hacía como contraprestación a otra conducta por parte del beneficiario. Si bien es cierto que ya de un tiempo para acá se está abriendo la idea de que, si no es estrictamente, desde el punto de vista jurídico, una contraprestación directa a la subvención, al recibir esa entrega de fondos públicos, lo que está claro es que esa obligación a la que se compromete el beneficiario, de alguna forma, es al menos una contraprestación indirecta de la subvención recibida. Esa actuación por parte de los beneficiarios, de lo que pretende es dar cumplimiento, de cubrir un objetivo determinado que se considera de interés público, de interés general, y que, en algunos casos, incluso puede ser que ya lo haya desarrollado con anterioridad, o, en otros casos, puede ser algo a desarrollar al futuro. La multiplicidad de situaciones es muy amplia. Puede ser la ejecución de un proyecto concreto, la realización de una actividad por su parte, adoptar un determinado comportamiento específico, singular, por parte del beneficiario, o bien que concurra a una situación que tenga por objeto una actividad de utilidad pública o bien de interés social, o incluso de promoción de una finalidad pública que, por tanto, el ente público, la administración pública, tiene interés en que se lleve a cabo. La necesidad del control parte, por tanto, de ese concepto y de las características que marca ese concepto de subvención. Evidentemente, la subvención es una modalidad de gasto público. Además, una modalidad de gasto público de bastante relevancia, de bastante trascendencia. No solo desde un punto de vista económico, por el volumen de fondos públicos, de caudales públicos, como también se mencionaba, que mueve, sino también desde un punto de vista social, puesto que pretende cubrir determinadas necesidades, pretende dar respuesta a determinadas inquietudes e interrogantes o nuevas situaciones que puedan surgir en la sociedad según el contexto en el que nos encontremos. Evidentemente, también es, en el fondo, un instrumento de intervención en la economía. A través de subvenciones se puede intervenir, se pueden marcar pautas, líneas de actuación, líneas preferentes, líneas, digamos, protegibles del actuar desde el punto de vista económico de los ciudadanos y también, a través de ello, interfiere en una cierta regulación o, al menos, en marcar una cierta línea dentro de las cuales se debe desarrollar o se quiere potenciar que se desarrolle ese sector económico de la sociedad que, precisamente, está siendo objeto de esa subvención, de ese fomento por parte del ente público. Como decimos, supone disponer de fondos públicos. Hablábamos de una disposición de dinero, de una transferencia económica en definitiva. Por tanto, la legislación marca que tiene que estar sometido a unos principios generales, básicos y fundamentales, como son el principio de publicidad, el principio de concurrencia, la igualdad y no discriminación y, por supuesto, los principios de eficiencia y eficacia. El buen funcionamiento de esa actuación de fomento y, por tanto, el control relativo a la misma que es necesario llevar a cabo son esenciales en este marco, que también se ha situado con mucha claridad y de una forma bastante elocuente por parte del profesor Carrillo, de la lucha contra la corrupción. Para que el actuar público, la labor de fomento de los entes públicos, sea adecuada, sea correcta y huya de esa corruptela, de esa corrupción, de esa desviación que, últimamente, desgraciadamente, estamos viendo que tanto salta a medios de comunicación, es necesario y fundamental que el funcionamiento y el control que se ejerce sobre esa labor de fomento, a través, en concreto, de las subvenciones públicas, se lleve a cabo como corresponde y, por tanto, cumpla con su labor. Se debe, por tanto, controlar, comprobar, dar seguimiento, vigilar, como queramos decirlo en términos amplios, todos los fondos que se entregan. ¿Por qué? Porque solo de esa forma evitaremos determinadas conductas desviatorias que, incluso sin llegar a caer estrictamente en la corrupción, sí pueden suponer una desviación de la finalidad pública del interés general, que es, en definitiva, lo que se persigue con esta labor subvencional para evitar que esos fondos se destinen a finalidades diferentes de aquellas para las que están previstas y por las cuales se ha otorgado la subvención o bien, incluso, utilizándose en ese marco, que se destinen de forma inadecuada, que se utilicen de forma inadecuada dentro de la actuación que desarrolla el beneficiario o que no se lleguen a justificar correctamente, lo cual en sí mismo no tendría por qué sustancialmente implicar una actuación desviada por parte del beneficiario, pero también lo que va a hacer es impedir, no hacer posible, que se pueda comprobar, que se pueda verificar, que se pueda, en definitiva, controlar la subvención otorgada, la finalidad para la cual estaba prevista y, en general, todo lo que ha implicado ese desembolso económico por parte del ente público. Las implicaciones de ese control fundamentalmente van en relación con el beneficiario de la subvención, la persona destinataria de los fondos. Es verdad que no es en exclusiva, puesto que si se actúa por parte del ente público a través de entidades colaboradoras, ellas también tienen un papel protagónico en esta labor de control al que nos referimos y, como vamos a ver más adelante, también incluso otros sujetos pueden quedar sometidos, al menos, a un deber de colaboración. Pero, claramente, de entrada, la persona, el principal llamado a sufrir, por decirlo de alguna forma, ese control, es el destinatario, el beneficiario de la subvención. ¿Por qué? Pues porque éste asume, al recibir esos fondos, toda una serie de obligaciones y deberes que son muy trascendentes. Tiene que dar el destino a esa cantidad que se ha fijado en la concesión de la subvención, es decir, al objetivo que se pretende cumplir con esta labor de fomento y, además, realizarlo dentro del plazo, dentro del periodo de tiempo que está estipulado para ello, llamado plazo de ejecución. Tiene, además, que justificar adecuadamente, de forma correcta, que efectivamente ha dado cumplimiento a esos fondos, es decir, que se ha cumplido con ese objetivo y esta justificación también tendrá que hacerla en el periodo, en el plazo de tiempo correspondiente, el periodo de justificación y por los medios, por las formalidades o documentaciones establecidas, requeridas, necesarias para ello. Se tendrá que someter, como es lógico, por una parte, a todas las actuaciones de comprobación, de seguimiento, de vigilancia, de verificación, de inspección, que lleve a cabo el órgano que le ha concedido esa subvención, el órgano gestor de la misma, respecto de la aplicación y cumplimiento con su finalidad. Pero también tendrá que someterse, igualmente, al control financiero sobre el empleo que ha dado a esos fondos, sobre el destino para los cuales los ha utilizado y control financiero que, fundamentalmente, ya corre más bien a cargo de órganos de intervención. Órganos de intervención que pueden ser internos, también se ha mencionado esto porque me ha precedido en el uso de la palabra, fundamentalmente órganos administrativos, pero también hay órganos de fiscalización en este sentido externo, órganos de control de cuentas, pueden ser el propio tribunal de cuentas, los órganos de comunidades autónomas, de control externo, puede ser incluso órgano europeo, el tribunal de cuentas europeo, órganos de control de la propia comisión. Es decir, que realmente aquí hay una diversidad de órganos que pueden llevar a cabo este control financiero de las subvenciones públicas, del cual podría derivar, por supuesto, aparte de un expediente sancionador que pudiera llevar a la imposición de una sanción, bien en vía administrativa o, como también se ha dicho, incluso a nivel penal, evidentemente de ahí puede derivar la posibilidad de un expediente de reintegro total o parcial de la cuantía recibida en subvención. El fundamento del control parte básicamente de la Constitución. Hay diversos preceptos constitucionales que son realmente los que justifican, los que dan el basamento, el fundamento último a esta necesidad del control. Partiendo del propio artículo 31.1 de la Constitución, que sienta el conocido por todos deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, porque a través de esta labor de control financiero, fundamentalmente, se va a garantizar que se dé cumplimiento y eficacia a esa equitativa distribución a la hora de contribuir al sostenimiento del gasto público entre todos los ciudadanos, precisamente mediante el pago de tributos. En el mismo precepto, en el párrafo siguiente, se recogen tres principios fundamentales de justicia en torno al gasto público, como son asignación equitativa de los recursos públicos entre todos los ciudadanos y eficiencia más economía, tanto en la programación como en la ejecución del gasto público. Por su parte, el propio artículo 134, que es el que refiere la Constitución fundamentalmente a regular el presupuesto del Estado y los principios presupuestarios, recoge todo un elenco de principios básicos y fundamentales en este ámbito, que, dado que las subvenciones son gastos públicos, tienen que venir reflejadas y autorizadas, como es evidente, en el presupuesto de esa entidad pública y, por tanto, deben respetarlos. El principio de legalidad, de anualidad presupuestaria, de unidad, de presupuesto de gastos fiscales, incluso, aparte del de posible habilitación de la ley tributaria, la ley presupuestaria, que también recoge el último párrafo constitucional de este artículo. Y, junto a ello, tenemos, por otro lado, el principio de eficacia administrativa. Eficacia administrativa que se plantea constitucionalmente en el artículo 103, párrafo primero, desde un punto de vista general, pero que, evidentemente, también alcanza a esta labor de fomento, a esta labor subvencional de los entes públicos. Y, en última instancia, de forma ya más específica, el artículo 136 de nuestra Carta Magna establece esa necesidad de un control en general, sobre todo el gasto público, incluidas, por supuesto, las subvenciones, marcando que va a ser el Tribunal de Cuentas el supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas y de la gestión económica del Estado. Bien, el control de la subvención es parte de que, como también se ha señalado por el profesor Carrillo, no se limita, no finaliza, no termina solo con el procedimiento administrativo de reconocimiento, concesión de la subvención y, consiguientemente, de gestión presupuestaria de autorización del gasto hasta efectuar materialmente el pago. ¿Por qué? Pues porque eso probablemente sirve en otro tipo de relaciones administrativas, en otro tipo de procedimiento que lleva a cabo la Administración, pero en el procedimiento subvencional, en la labor de concesión de subvenciones públicas, requiere que vaya más allá. ¿Por qué? Pues porque, además de esto, por supuesto, esto no se obvia, esto no se deja de realizar o no se debe de dejar de realizar, hay otros controles que, no por ello, ni mucho menos son menos importantes, que también tienen que llevarse a cabo específicamente en el ámbito de las subvenciones públicas y que, por supuesto, son, además, compatibles entre sí. ¿Por qué? Porque se pretende con ello comprobar, investigar, verificar, inspeccionar el cumplimiento con los requisitos necesarios para haber obtenido esa subvención y, junto con ello, con todos los deberes, obligaciones y conductas debidas que se han asumido precisamente por recibir esa subvención. Fundamentalmente, podríamos hablar de la comprobación que lleva a cabo el órgano gestor, el órgano concedente de la subvención, que, fundamentalmente, es una comprobación material sobre la ejecución de esa actividad subvencional, aunque, evidentemente, también puede implicar una serie de comprobaciones formales o documentales en relación con la misma. Y, por otra parte, el control financiero, ya más propiamente de los órganos interventores, que, de alguna manera, tiene una gran similitud con el procedimiento de inspección tributaria, tanto en su finalidad, en su desarrollo, en su regulación misma, en la normativa que rige este ámbito, lo cual lleva a que, en muchas ocasiones, se pueda utilizar la regulación de la Ley General Tributaria sobre este procedimiento inspector tributario para cubrir algunas lagunas que, a pesar de ser una regulación bastante amplia, todavía podemos encontrar en la Ley General de Subvenciones, fundamentalmente. Tanto de uno como de otro, tanto de la comprobación por el órgano gestor como del control financiero de subvenciones, puede derivar, evidentemente, en los casos más graves, la apertura de un expediente sancionador por la comisión de infracciones que podría llevar a la imposición de la sanción correspondiente. Incluso, como decíamos, se trasciende los umbrales establecidos a nivel penal. Y, por otra parte, lo que probablemente es bastante más habitual, a la rescisión de esa relación subvencional por determinadas causas, no tenemos tiempo de entrar a ella, pero que, en cualquiera de estos supuestos, llevaría, derivaría en el procedimiento de reintegro total o parcial de esa subvención. La comprobación gestora es una comprobación por el órgano concedente de la subvención que debiera llevarse a cabo en todos los casos. Es verdad que puede ser con más o menos extensión, con mayor o menor amplitud, pero un mínimo, al menos, de comprobación gestora por el órgano gestor debería de desarrollarse en todos los casos. Fundamentalmente, va a recaer sobre la obligación de justificar la subvención, el destino dado a esos fondos que, lógicamente, es probablemente la piedra angular de las obligaciones, de los deberes de todo beneficiario de una subvención. su objeto fundamentalmente gira en torno a que se compruebe que efectivamente se ha realizado esa actividad, se ha desarrollado ese proyecto, esa actuación, etcétera, y, por tanto, se ha dado cumplimiento a la finalidad que se perseguía con esa actividad subvencional de forma correcta, de forma adecuada, y, por otra parte, también que la justificación de la misma es acorde a lo que establece la normativa, a las exigencias que establece su regulación. Por tanto, como decía hace un momento, no solo se limita a una comprobación formal, documental, que también tiene su relevancia, su trascendencia, por supuesto, sino que también implica una comprobación material sobre la realización real de esa actividad, el valor de las inversiones que se han llevado a cabo, examinando la contabilidad, registro, etcétera, que lleve este beneficiario, incluso formulando requerimientos de información a terceros si fuera preciso. Pero sí es cierto que tiene una limitación muy importante y es que en la comprobación gestora no se puede desarrollar propiamente una labor de investigación, una labor investigadora para descubrir aquello que se ha ocultado, aquello que no se quiere sacar a la luz, aquello que se quiere ocultar. Esto es exclusivamente, está reservado exclusivamente a la intervención, al control financiero de los órganos interventores. Por eso, el pronunciamiento, la resolución final que derive de esa comprobación llevada a cabo por el órgano gestor una vez que ha desarrollado esta actuación de control, de comprobación, se entiende, como dice la ley, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero de la intervención, puesto que evidentemente no impide en principio que este control financiero pueda llevarse a cabo en absoluto. El control financiero frente al anterior es básicamente un control interno como decimos fundamentalmente a cargo de órganos administrativos aunque también cabe desde un punto de vista de órganos externos. Ahora bien, este control financiero este control interno es un poco peculiar porque no se desarrolla frente a otros órganos de la administración a funcionarios a servidores públicos que es lo normal en el control financiero en general de la actividad de los entes públicos sino que se desarrolla frente a particulares a los beneficiarios fundamentalmente entidades colaboradoras también en su caso pero digamos en términos generales fundamentalmente frente a los beneficiarios de la subvención que son particulares que son sujetos privados. Es un control de regularidad un control de cumplimiento sobre la ejecución efectiva material de esa actividad comprometida y la justificación correcta adecuada según se requiere por parte de la normativa. Por tanto no llega a ser un control de eficacia el control de eficacia en su caso se desarrollaría a través de la auditoría pública es verdad que van a ser los mismos órganos fundamentalmente o en términos generales interventores los que desarrollen ambas funciones pero una es labor de control interno mediante el control financiero de subvenciones y otra lo que podría ser la auditoría pública. El desarrollo de este control financiero depende de múltiples funciones depende de los medios de los que se dispongan de la regulación de los procedimientos del volumen de subvenciones es decir realmente son muchos los factores las circunstancias que inciden además entra dentro no sólo de la regulación general del control financiero público sino de la regulación específica del control financiero de subvenciones públicas y el criterio que marca su desarrollo es el criterio de aleaturidad en base a una labor de muestreo de selección de muestreo aleatoria para desarrollarlo es una actividad arreglada a pesar de ello no es discrecional se tiene que llevar a cabo con la fórmula con los procedimientos y de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa y además es un control intensivo porque a diferencia del anterior no tiene esa limitación aquí es donde propiamente se podrán desarrollar esas labores de investigación a cargo de los órganos interventores por tanto decíamos es un control adicional al otro no se excluye en absoluto y podría llegar a darse el caso de que de la comprobación del órgano gestor se llegara a obtener un resultado de que la labor del beneficiario ha sido conforme ha sido adecuada a derecho y en cambio que el control financiero detectara determinadas irregularidades puesto que no tiene esas limitaciones que venimos comentando evidentemente en estos casos tendrá que acreditarse adecuadamente a través de cuáles son los hechos las circunstancias los sucesos nuevos que se han descubierto por parte del órgano de intervención y que además deben de derivar de actuaciones mayores de actuaciones distintas o que han ido más allá de las realizadas por el órgano gestor en cuanto a las obligaciones de los beneficiarios por el tiempo lo voy a pasar un poco por alto de todas maneras van a poder disponer de la presentación es simplemente una enumeración de ellas que derivan un poco de lo que venimos comentando si vemos evidentemente que son bastantes las obligaciones y deberes no solo materiales sino también formales documentales con las que deben cumplir los beneficiarios y una pincelada muy rápido simplemente respecto del deber de colaboración porque no solo los beneficiarios o entidades colaboradoras pueden quedar sujetas a cumplir con determinadas conductas en relación con las subvenciones sino que se sienta también en la legislación un deber de colaboración mucho más amplio que va en relación con cualquier persona física o jurídica pública o privada que se relacione con el objeto subvencional con el objeto de la subvención o incluso con su justificación bien porque se asocia a los beneficiarios o bien porque tiene un interés en la consecución de su objetivo en la realización de esas actividades de esos proyectos etcétera por los que se ha concedido la subvención evidentemente esa relación ese vínculo debe estar debidamente acreditado debe motivarse suficientemente puesto que de ahí va a derivar la obligación para esta persona de prestar la colaboración debida y de facilitar toda aquella documentación que le pueda ser requerida para el posible desarrollo del control la falta de esta colaboración incluso puede llegar a ser constitutiva de una infracción infracción leve eso sí aquí no caben infracciones graves ni muy graves ni tampoco cabe que dé lugar a un procedimiento reintegro puesto que realmente estas personas no han recibido ningún fondo no han percibido ningún importe de la subvención sino que exclusivamente no han cumplido con ese deber de colaboración mucho más amplio y genérico al que se refiere la ley y por tanto muy rápidamente de aquí me gustaría extraer y compartir con ustedes y saber su opinión al respecto algunas conclusiones yo sigo pensando que la actividad pública de fomento es una actividad muy importante hoy día es una actividad que debe mantenerse y solamente lo que conviene en todo caso es revisar cuáles son los mecanismos de comprobación de seguimiento de control de verificación en relación con su adecuado desarrollo por tanto esas comprobaciones esas verificaciones esas inspecciones esos controles que se necesitan sí que es imprescindible que se desarrollen que se lleven a cabo y que se haga de forma correcta y adecuada con la suficiente amplitud intensidad y profundidad porque es la única manera de que esta actividad subvencional pública tan importante no confronte no implique algún problema alguna afronta frente a los principios de ética pública que deben de marcar la actuación de las entidades públicas frente a la transparencia necesaria en la actuación administrativa y por supuesto en última instancia en la lucha contra la corrupción que es un elemento clave importantísimo del contexto mundial actual la comprobación por parte del órgano gestor es verdad que tiene una regulación muy escasa en la ley general de subvenciones prácticamente solo se le dedica un artículo y alguna otra mención no así la regulación del control interno del control financiero de las subvenciones públicas por parte de la intervención que si tiene una regulación bastante más amplia algo más rigurosa si bien es cierto que como decía en cualquier caso adolece de algunas carencias de algunas lagunas que muchas veces deben integrarse por vía de recurrir a la normativa tributaria del procedimiento inspector ahora lo que está claro es que quizá el principal problema no es tanta la regulación que tenemos mecanismos para poder completar en su caso o interpretar adecuadamente sino la aplicación práctica de esos controles la aplicación práctica de la comprobación por parte del órgano gestor así como del control financiero por parte de la intervención esto es otra cosa en esta línea sí que se debe de avanzar mucho más sí que debe de hacerse un control mucho más cotidiano mucho más habitual mucho más riguroso en muchos casos además en línea paralela con una gran pedagogía social que se asuma por parte de todo que es adecuado desarrollar esos controles que por muy molestos que puedan parecer por mucha reacción de los sectores implicados muchas veces que puede haber frente a ese control hay que hacer esa pedagogía social y exigir que se cumpla correctamente con esta labor subvencional tan importante porque al mejorar los controles sobre todo en su aplicación práctica lograremos que realmente la subvención cumpla su función y esto lógicamente es una tarea de todos estamos implicados no solo los órganos y funcionarios de la administración pública también la sociedad en su conjunto porque a fin de cuentas si esto se logra si logramos mejorar estos mecanismos de control esto va a beneficiar a todos los ciudadanos a toda la sociedad por tanto muchas gracias y espero que podamos continuar hablando del tema en el debate muy bien pues muchas gracias y felicitaciones a los dos por sus estupendas ponencias tenemos como siempre un problema de tiempo ya que tenemos más preguntas que minutos disponibles de forma que vamos a intentar acelerar la primera la formuló hace ya algún tiempo Raúl Rodríguez y va dirigida al doctor Carrillo dice que existen en la actualidad procedimientos derivados de quebrantos de avales otorgados por IDEA que solamente se pueden recuperar por vía civil añade que el decreto ley 1.2018 y las normas de desarrollo pretenden cambiar esto y le pregunta al doctor Carrillo ¿y usted qué opina? Bueno muchas gracias por la pregunta creo que la fórmula se está refiriendo a una norma andaluza que permitió o que aclaró que en relación a la ejecución de fondos FEDER que se ejecutaban mediante garantías de aval por parte de la agencia IDEA se pudiera aplicar expresamente en caso de quebranto o fallido de la garantía o las contra garantías arbitradas para esos avales específicamente el procedimiento de reintegro de subvenciones como el artículo 80 que mencionaba en mi exposición del texto refundido de la ley de Hacienda Pública de Andalucía se refería específicamente a los supuestos de quebranto o resultado fallido de los avales y simplemente se limitaba a decir que se tratará de créditos contra la Hacienda Pública ejecutables por cualquier procedimiento de derecho administrativo surgió la duda en relación a los avales concedidos por la agencia IDEA que están siendo objeto de una macrocausa que se conoce periodísticamente como el caso avales y esta cuestión está planteada en el marco de ese procedimiento penal ese real decreto ley al que se refiere quien formula la pregunta especificó que entre esos procedimientos estaba el reintegro de subvenciones lo cual perdón el reintegro de avales pero el de la ley de subvenciones el que se podía aplicar desde la legislación de subvenciones a los avales claro el problema está en que estamos utilizando una potestad administrativa para hacer efectivo la recuperación de un crédito público un crédito contra la Hacienda Pública que tiene sus propios mecanismos civiles y mercantiles de retrocesión los civiles son las típicas derechos de prenda derechos reales de prenda que se constituyen como contra garantías de un aval bien sea por la retención de inmovilizado mobiliario o inmobiliario en fin las garantías que se constituyen en cada operación y los mercantiles están derivados de la legislación concursal la agencia idea también es un sujeto además preferente para el cobro de las cantidades que resulten de una liquidación el problema está que muchas de esas cantidades no se han podido recuperar por estas vías civiles y mercantiles y por eso ese decreto ley especificó la posibilidad de efectuar procedimientos de reintegro que la agencia idea hizo efectivos no solamente a partir del año 2018 para los créditos FEDER sino que había hecho con anterioridad puntualmente aunque discutidamente por carecer de ese apoyo legal claro respecto de otros avales que también habían resultados fallidos ese problema que lleva en el ámbito penal que es donde se está ventilando pues bien los fiscales anticorrupción españoles entienden que la aplicación por parte en este caso de la agencia idea o de cualquier otra entidad que aplique mecanismo de garantía financiera en operaciones de ayuda como pueda ser el ICO que la operación de reintegro de subvenciones en estos casos supone que estamos ante una subvención transmutan la naturaleza jurídica de un mecanismo financiero mercantil de garantía como es un aval al estar ante una subvención que no se ha otorgado siguiendo el procedimiento legalmente establecido esa subvención es nula al ser una subvención nula supone un supuesto de actuación arbitraria y por lo tanto resulta de aplicación el tipo de la prevaricación del artículo 404 es así de sencillo el mecanismo de razonamiento de los informes de fiscalía y de los atestados de la policía en estos tipos de asuntos anticorrupción pero en el fondo se está confundiendo la naturaleza jurídica de la figura por una aplicación exorbitante de una potestad de reintegro frente a un mecanismo que tiene sus propias garantías financieras muchas gracias Juan Antonio no sé si tenemos mucho más tiempo o no pero tenemos una siguiente pregunta que alude en general supongo que a los dos ponentes en unos términos más abstractos las entidades locales dice pueden ser beneficiarias y concedentes de subvenciones ¿cuál es la regulación jurídica en cada caso? hombre yo brevemente con independencia de que el compañero añada por supuesto con mucho conocimiento al respecto la normativa general básica es la misma es decir tanto si la entidad local es la concedente de la subvención tiene que adecuar su actuación a la legislación de subvenciones tanto ley general de subvenciones o en su caso si hay desarrollo autonómico y reglamento correspondiente como también si fuera ella la que concurre a obtener una subvención las peculiaridades podrían venir exclusivamente desde el punto de vista de cómo desarrollar después todos los procedimientos derivados de eso pero en cuanto a la posibilidad de concurrir como concedente de subvención en su labor de fomento o por el contrario como solicitante que puedan eventualmente obtener una subvención el marco normativo general sería común otra cosa es que luego como en muchas otras relaciones jurídicas si con quien se relaciona una administración pública es a su vez con otra administración pública puede haber determinado matices pero el marco regulatorio común que creo que será el objeto de la pregunta desde mi punto de vista sería el mismo salvo que evidentemente si la que concede la subvención es la entidad local ella también habrá hecho su propia regulación sus bases reguladoras de la convocatoria etcétera de la misma forma que la otra entidad pública en su caso a la que ella concurra las habrá establecido muchas gracias yo creo que estamos en la hora nos quedan unas cuantas preguntas en el tintero todas tienen muy buena pinta yo mismo me quedo con ganas de preguntar a los dos ponentes pero me lo ahorro porque tenemos que dar paso a la siguiente mesa redonda donde van a intervenir colegas compañeros y expertos de mucha de mucha valía las que todos tenemos ganas de escuchar yo tengo preparadas también algunas conclusiones de la mesa redonda que me pareció muy interesante pero las hacemos llegar en un texto escrito si os parece un poquito más adelante no debemos retrasar la siguiente mesa redonda muchas gracias a todos en especial a nuestros ponentes por sus espléndidas intervenciones y a nuestros asistentes por su atención y su paciencia al escucharnos gracias y buena tarde a todos muchas gracias buenas tardes a todos muchas gracias muchas gracias buenas tardes gracias